¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas un fin de semana más al resumen semanal que venimos realizando durante las últimas semanas aquí en Radio Televisión Mogán con respecto a la actualidad más importante de Canarias y sobre todo también del municipio. Una semana que arrancaba el pasado lunes día 16 de julio, día del Carmen, una fiesta celebrada por todo lo alto en el municipio de Mogán y nuestra compañera Sabina Ortega nos lo contaba de la siguiente manera. Vamos ya a comenzar con ese repaso en el viernes porque comenzaba las actuaciones municipales en el municipio con la fiesta del Carmen a partir de las 6 de la tarde con la bajada de la rama y también una actuación musical de Karen Méndez. Unas fiestas que se han prolongado a lo largo de todo el fin de semana y a partir de las 10 y media comenzaba ese festival Carmen 2018 que en esta edición contó con el gran canario Tuto Durán, la cantante y youtuber de éxito Karen Méndez y el DJ Juaco. Esa noche también había verbena hasta alta a los horas de la mañana en la plaza de las marañuelas con Johnny y Aya a partir de las 11. Un día para celebrar que también contaría con los conciertos de Paco Guedes y la charanga de la aldea a partir de las 3 de la tarde el sábado. Un plato principal pero todavía quedaba uno de los más grandes que veremos a continuación. Porque mucha música es la que se ha vivido en el municipio y sobre todo una cita muy especial que se convertía en uno de los platos más fuertes. Vamos a verla. ¿Qué tal grupo les va? Nosotros somos Ráfaga. Queremos saludar a toda la gente del municipio, a toda la gente del ayuntamiento y agradecerles por habernos tenido en cuenta. Un beso para todos. Feliz año nuevo. Chao. Se trata de uno de los momentos más esperados, el concierto de Ráfaga, el grupo argentino que actuaba en Mogán en su único concierto en las islas ante más de 7.000 asistentes. E incluso hubo algunos de los presentes que tuvieron la suerte de subirse al escenario para poder bailar una de las canciones más conocidas de esta agrupación, la canción Luna. Después de 15 años han vuelto a subirse a los escenarios para poder volver a hacer bailar a miles de personas. Se trata de una de las actuaciones musicales enmarcadas en el regreso tour y además la única en las islas de este grupo argentino. Y vamos ya con una de las citas también más esperadas, la tradicional procesión marítima que a primera hora después de la Eucaristía celebrada en el municipio partía. Seguida de 11 barcos de pesca tradicional, un día emotivo en el que se vivió la tradicional procesión marítima en la que se encontraron tanto las vírgenes del Carmen de Arguiniquín como la de Playa de Mogán en un recorrido acompañado de esos 11 barcos de pesca tradicional, flores, víctores y muchos fieles que no duraron en acercarse a esta cita para ofrendar a las vírgenes tras la misa. Este año la procesión marítima partió a primera hora con el atunero Nuevo Olimar, la Virgen del Carmen de Arguiniquín, que tras una hora y media se encontró con su homóloga de la Playa de Mogán, también seguida y representada por la corporación municipal y a la cual también asistieron los representantes del gobierno autonómico de la mano del presidente Fernando Clavijo. Nos vamos rumbo al martes cuando se presentaba la segunda edición de la Feria del Atún que este año se celebrará del 3 al 5 de agosto en el Muelle de Arguiniquín. En concreto se verá esta feria en el Muelle de Arguiniquín con diversas novedades como un concurso de chefs gastronómicos y la participación del cocinero Juan Lu del restaurante Lu Cocina. Aquí hay una muestra de la fusión de los diferentes ingredientes o de los diferentes productos que tenemos en el municipio de Mogán de un alto valor, de una alta calidad que todos conocemos desde la Feria del Aguacate de invierno-verano, la Feria del Mango que próximamente también en septiembre, el primer fin de semana de septiembre se celebrará en Playa de Mogán y la Feria del Atún que se celebrará del 3 al 5. Pero si bien es cierto lo que he dicho a lo largo de mi intervención, Mogán ha posicionado a Gran Canaria y Canaria con estas ferias de atún y del aguacate y del mango. Felicitar a todos aquellos ayuntamientos también que nos están cogiendo el testigo, sobre todo en la provincia de Tenerife en relación en este caso con el aguacate. Por tanto, todo lo que sea poner en valor el sector primario y hacer una inmersión junto con el turismo, como ha dicho la consejera, es importante para Gran Canaria y para Canaria. Una presentación que se ha realizado en el Cabildo de Gran Canaria y en la que se han destacado las bajas cifras que se están acumulando en esta zafra. Este año la zafra se ha retrasado por estas fechas, aunque ya se mantiene garantizadas aproximadamente 4 toneladas de atún fresco para esta feria, como ha anunciado el concejal de pesca, Artemi Artiles. Las capturas de atún durante el ejercicio 2017, si los representantes de las cofradías no me lo corrigen, estuvieron en torno a las 500 toneladas por toda la flota del municipio de Mogán. Lo que se llevó a la feria fue una muy pequeña parte de lo que es las capturas del atún. Un barco en un día ordinario, un barco de 6, 7 metros, 8 metros, puede traer o descargar en un buen día de pesca de 3 a 4 toneladas. Por lo tanto, las 3, 4 toneladas que vamos a tener en stock para la venta de la feria del atún va a ser una cantidad que para una empresa dedicada al sector es pequeña, minúscula. Pero si lo enmarcamos, y por eso decíamos que es una mala zafra, dentro de las capturas globales, que como decíamos, solo en la cofradía de pescadores de Arigneguín en el año 2017, superó las 500 toneladas de atún. Sabemos que para esas economías es un mal año. Y la feria precisamente lo que pretende es valorizar las pequeñas capturas, las escasas capturas, para que esos barcos, esas economías familiares puedan ver repercutidas en el precio del producto y que puedan maximizar los beneficios en momentos de carencia como son los actuales. Esta segunda edición, como veíamos en las imágenes, tiene el apoyo de la institución insular que sigue apostando por dinamizar el sector primario como estrategia también para el turismo. Se sigue luchando por la cuota realmente que se tiene asignada permanentemente a las Islas Canarias a nivel nacional. La cuota muy reducida que tiene ha sido siempre y permanentemente un elemento de reivindicación por parte del sector. Y estas jornadas festivas, lúdicas, gastronómicas, que tienen poner en valor toda la riqueza, precisamente no solamente del atún, sino todos aquellos otros elementos de la zona que son compatibles con el mismo, sino también debe servir para esa permanente reivindicación del sector de mejorar no solamente sus condiciones, sino también la cantidad de posibilidades de captura en las Islas Canarias. Unas condiciones que hay que reivindicar ya que también benefician a este sector turístico porque cada vez son más los visitantes que se decantan por los productos con denominación de origen. El año pasado tuvimos cuatro millones y medio de turistas que visitaron Gran Canaria y un millón de ellos manifestaron haber consumido algún producto relacionado con nuestros productos locales, alguna comida relacionada con los productos locales. Pero cada vez más están demandando nuestra idiosincrasia, nuestra singularidad, nuestro consumo local y eso es una de las cosas que tenemos que trabajar. El atún, como ha explicado el consejero, tiene una referencia excepcional en Gran Canaria, hasta la forma de capturarlo, no solo en la artesanía, sino la cadena de frío que tiene el atún una vez capturado hace que sea de una excelente calidad, excepcional. Y para los que saben realmente de lo que es el valor del atún, pues ponen a Gran Canaria como un lugar referente de cómo seguir potenciando, explorando un atún en exclusividad, que tenemos nosotros en la isla de Gran Canaria. Durante dicha presentación se hablaba también de la escasa zafra que se está produciendo durante el presente 2018, pudiendo alcanzar las peores cifras en 10 años. Malos tiempos para la zafra en estos últimos años. Se está hablando de la escasa zafra que se está viviendo a lo largo de este año, pudiendo alcanzar el peor número registrado desde hace 10 años. Una situación que alarma a la corporación municipal, que han pedido al gobierno autonómico que tome medidas para averiguar qué está produciendo esta bajada en el número total de túnidos. Esos barcos que están pescando en aguas, están entorpeciendo precisamente el que, bueno, prácticamente están capturando la mayoría de los túnidos que pasan por ahí, perjudicando a la flota artesanal de Canarias. Pero es algo que he dicho hoy en los medios de comunicación, es decir, esto es algo que siempre venimos reivindicando, y ya lo dijo el consejero, en relación a la cuota que nos toca a Canarias, que siempre se ve restringida dentro de las negociaciones del gobierno de España con la Unión Europea, y que beneficia a otras comunidades autónomas, y nos perjudica a nosotros que, como bien se ha dicho, beneficia a más de 300 familias en Canarias, respetando, siendo respetuoso con la pesca artesanal y con lo que es el medio ambiente y con lo que es el ecosistema. Esta semana también entraba en vigor el descuento en vuelos a los residentes en Canarias, sin duda, una de las noticias más esperadas en mucho tiempo en el archipiélago. Seguro que ustedes también están al tanto, porque por fin se ha anunciado ese descuento al 75%. Desde ayer tarde se podía aplicar ese descuento a residentes de Canarias en el precio de la tarifa para trayectos aéreos y marítimos a la península, que ha entrado en vigor este lunes, después de que así fuera autorizado por el propio gobierno central el pasado viernes, con un acuerdo en el Consejo de Ministros. Las páginas de algunas aerolíneas han estado colapsadas en el día de ayer. El sistema informático de fomento para verificar la residencia, hablamos del sistema SARA, ha llegado incluso a bloquearse. La medida ha sido muy bien acogida por los residentes canarios que ya disfrutan de la reducción del precio final del billete. Fomento mantuvo una reunión la semana pasada con los gobiernos de Canarias y Baleares en la que pactaron que esta bonificación del 75% fuera una realidad antes del próximo 28 de este mes. Por otra parte, cabe destacar que algunas compañías como Ryanair se han sumado hoy y no ayer a aplicar esta bonificación. Entramos en el miércoles 18 de julio, cuando a tres días de campaña el Partido Popular en Canarias no se decantaba por ninguno de los representantes para presidir el partido Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María. Quedan tan solo tres días para saber quién va a suceder en el cargo a Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno. Y los dos candidatos ya lo ven en pantalla, Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado, que se tendrán que enfrentar a los más de 3.082 compromisarios que van a participar en el Congreso Extraordinario del Partido Popular para elegir a quién van a relevar al frente del partido. En Canarias, al igual que ocurre en otros puntos, son pocos los dirigentes y representantes populares que han expresado públicamente su apoyo por uno u otro candidato. Sí lo han hecho los diputados por las palmas, Guillermo Mariscal y Celia Alberto, quienes encabezan en las islas las respectivas búsquedas de apoyo para Casado y Sáenz de Santa María. En materia de sucesos, un militar de 43 años era hallado muerto junto a su familia en la localidad de La Orotava, en Tenerife. En principio, todo podría apuntar que se trataba de un caso de violencia de género. Porque todavía están pendientes las autoridades de esclarecer lo ocurrido en La Orotava, cuando allí se encontraba una familia junto al militar hallado muerto, junto a esta familia de 43 años y de 3 y 5 años, las dos hijas aparecidas posiblemente ahorcadas o asfixiadas. Aún a punto de esclarecer la última hora, con la autopsia de lo que ha sucedido. El militar hallado muerto junto a su familia en la localidad de La Orotava tenía 43 años y se encontraba en activo en el batallón de helicópteros de maniobra número 6 de la base de Los Rodeos, en Tenerife. Según ha detallado las propias fuentes del Ministerio de Defensa, en la casa, en el domicilio, apareció una nota manuscrita encontrada en La Orotava, donde el lunes fueron hallados los cuerpos de una pareja y de sus dos hijas menores de edad. Fue escrita por el propio hombre, según han informado fuentes de la Fiscalía, quienes precisan que todas las líneas de investigación continúan ahora mismo abiertas. Las fuentes han precisado que muy en principio parece que no se trata de un caso de violencia de género, pero insisten en que están abiertas todas las líneas de investigación pendientes de la última hora de la autopsia que saldrá previsiblemente a lo largo de la jornada de mañana. Bueno, muy normalizada, no había nada raro, ni denuncias previas, ni nada, sino normalizado. De hecho, nos estaban contando que habían convivido todos en una fiesta familiar ha sido solamente un día. No podemos decir nada porque hay una nota escrita y no puedo dar ningún otro dato hasta que la jueza de sumario lo levante. El jueves finalizaba el plazo para presentar propuestas en los presupuestos participativos y ahora se abre el periodo de valoración municipal. En total se han registrado 45 ideas vecinales, 8 más que el año pasado en la segunda edición de estos presupuestos. Con un aumento de la partida, ahora toca el turno de decidir cuál de estos proyectos son idóneos para el municipio, para luego aplicarlos a una fase de votación entre toda la ciudadanía de Mogán, que será previsiblemente el próximo septiembre. Ahora, la concejala de participación ciudadana, Pino González, nos ofrecerá más detalles de esta segunda edición de los presupuestos. Hemos recibido 45 propuestas que además están repartidas por todos los territorios del municipio, por lo que hay una amplia representatividad dentro de estas propuestas y que además recogen actuaciones, mejoras en infraestructuras, en educación, en cultura, en deportes, mejoras de la accesibilidad, mejoras viales también, por lo tanto, pues también es un amplio abanico de las mejoras que se pueden presentar para el municipio. Ahora pasamos a la siguiente fase, la fase de estudio de la viabilidad de estas propuestas que lo haremos con los técnicos municipales. Tenemos que estudiar la viabilidad técnica para que sean obras nuevas o rehabilitación de obras que se puedan ejecutar, que sean ejecutables en titularidad, parcelas de titularidad municipal, viabilidad jurídica también, porque deben ser competencia municipal, si son competencia de otra administración pública no lo podemos hacer nosotros o si no es competencia directamente del Ayuntamiento de Mogán no las podemos realizar y también la viabilidad económica porque se tienen que ajustar al presupuesto de 300.000 euros que es el que hemos destinado para este año. Ha sido una semana también de polémica en el puerto de Mogán con las rampas de acceso para las embarcaciones. Conocemos más detalles. Que actualmente se encuentra inquistado un conflicto desde hace varios años en la cofradía de pescadores de Mogán con respecto a la rampa que hay en esta instalación. Años de polémica que se avivaba con las fiestas del Carmen vividas en la localidad, un tramo de acceso para las embarcaciones de pescadores, pero que el resto de los barcos desean usar. Por tanto, las disputas están servidas en esta zona donde los propios pescadores piden que se respete la titularidad. Como recordaba Miguel Ángel Delgado, secretario de la cofradía, que insiste en la necesidad de llevar el conveniente permiso. Nosotros no tenemos esto de la concesión, pero claro, en la buena sintonía que estamos con Puerto Canario, estamos haciendo un trabajo complementario con ellos para que esto vaya un poquito más arriba. Entonces hemos tenido que acudir a ellos, ya a través de los periodos ya han salido cosas que nosotros no hemos puesto. Yo sé, hemos tenido que acudir a ellos para que ellos un poco alivien la situación durante el verano que duran estas cosas así. No, eso es esto por supuesto, y para eso va a estar los seguristas de Puerto Canario y en colaboración también con Puerto Moán, que va a tener una persona ahí y que va a pedir reglamentariamente las disposiciones donde están ahí. Entonces le va a pedir documentación y ya, la tenga o no la tenga, va a pasar igual que el guiní. Si tiene el documento, pues pasa si no. Más de 50.000 personas podrían ver afectados sus vuelos a finales de este mes por la huelga organizada por los trabajadores de la aerolínea Ryanair. Está convocada en España, Portugal y Bélgica y provocarán la cancelación de hasta 300 de los 2.400 vuelos programados para cada uno de esos días, como ha informado la aerolínea de bajo coste. Es decir, que serán cancelados un total de 600 vuelos. En un comunicado, la compañía ha señalado que los paros afectarán a casi 50.000 pasajeros en España, el 12% de todos sus clientes que son en este territorio nacional. Según la aerolínea, hasta 200 de los más de 850 vuelos diarios programados desde y hacia España, el 24% van a ser cancelados. Viernes, último día a nivel informativo de la semana cuando conocíamos todos los detalles de la aprobación de la ampliación del muelle de Arguineguín. Que los puertos canarios han aceptado la ampliación del puerto de Arguineguín. En total va a contar esta instalación portuaria con 334 atraques deportivos y 90 pesqueros y mejorar a las zonas de restauración, comercio y pesca. Este es el acuerdo al que ha llegado el Consejo de Administración de Puertos Canarios que aprobaba en la tarde de ayer la concesión de dominio público de Puerto de Arguineguín para la ejecución y explotación del proyecto de la dárcena deportiva. Este proyecto ya cuenta con declaración de impacto ambiental que se adjudicó a la entidad Puerto Deportivo de Arguineguín con un periodo de 30 años y un canon anual de 110.500 euros siendo la inversión total prevista de más de 17 millones de euros. La ejecución de esta obra se iniciará en un plazo máximo de seis meses y dotará a la instalación de esos 334 atraques. Y el Ayuntamiento de Mogán en su afán por seguir fomentando el deporte promueve actividades gratuitas para personas mayores de 55 años. La actividad física es la mejor medicina. Mejoro mi condición física y mi calidad de vida. La actividad física tiene muchos beneficios para la salud. Me muevo, me mantengo y evito enfermar. Mi mente está libre de tensiones y de preocupaciones. Me ayuda a prevenir las caídas. Añado años a mi vida y vida a mis años. Me siento contenta y me siento sana. Construyo mi propio aprendizaje marcando mis límites. Desde que hago gimnasia duermo mejor y he disminuido mis dolores. Me siento contenta y me siento sana. Anímese a participar que nunca es tarde para comenzar. ¡Participa! Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Recuerden que volveremos el próximo lunes con el primer avance informativo de la semana a partir de las 3 de la tarde comandado como siempre por nuestra compañera Sabina Ortega. Que pasen todos un muy buen fin de semana. Gracias por ver el video.